Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Sorbador México, quien gana la recompensa hoy miércoles 5 de julio en el reality de TV Azteca, Ciudad de México. Survivor México disputa su séptimo ciclo de competencias, el cual se tornó tenso y la guerra entre tribus quedó declarada luego de que se realizará el duelo por la invasión, donde los toros resultaron ganadores y los leones sacaron a flote sus mañanas para despojarlos de absolutamente todo, lo cual desatará aún más conflictos que llevarán al límite a los competidores. Después de ver cómo les roban sus pocos insumos del campamento, dominantes y elegidos se enfrentarán por una nueva y jugosa recompensa, donde podrán demostrar quienes son los mejores en el circuito. Así que los fanáticos se encuentran ansiosos por conocer el resultado, mismo que ya se tiene gracias a las filtraciones y aquí te compartimos algunos detalles. Sin duda, este será uno de los juegos más importantes ya que además de la comida que está de por medio, es la oportunidad perfecta para que los amarillos reiteren su triunfo y defiendan su honor, mientras que los verdes tendrán la oportunidad de debilitar anímicamente más a sus rivales, por lo que se espera que sea uno de los enfrentamientos más reñidos que se han presentado hasta ahora. De acuerdo a las imágenes que muestran el avance del capítulo, después de una intensa discusión en la ceremonia, toros y leones chocarán en el mar, donde deberán mostrar sus habilidades de nado, sortear obstáculos y trasladar pesados cofres hasta la zona de tiro, donde tendrán que mostrar su concentración y puntería para obtener el mayor número de calaveras y la preciada recompensa. Las grabaciones del programa llevan algunos días de adelanto, así que al no ser un show en vivo es posible conocer a través de filtraciones lo que sucede en tiempo real dentro de las famosas playas de República Dominicana. Razón por la que a unas horas de que se transmite el nuevo capítulo se destaparon a los ganadores, tal como se ha vuelto costumbre desde que inició la temporada. Las redes sociales se encuentran saturadas de spoilers que presentan el presunto resultado del juego y en esta ocasión se presume que los elegidos podrán recuperarse y demostrar que siguen de pie a pesar de las jugadas que les han hecho, así que ahora no habrá manera de que los verdes intenten quitarle su premio. No obstante, a pesar de que esta información suele ser certera es ajena a la televisora, así que te invitamos a comprobar el triunfo de los amarillos siguiendo la transmisión de Cervaíber México a las 8.30 de la noche, a través de la señal de Azteca 1, donde también se presentarán otros importantes juegos y conflictos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.